Las cordales a terceros molares son aquellos que se encuentran en la parte más posterior de los maxilares, pero que realmente no cumplen ninguna función importante. Las indicaciones para la extracción de terceros molares son varias. Una de ellas, cuando el paciente está en tratamiento de ortodoncia y requieren hacer movimientos hacia la parte de atrás de los maxilares, debemos extraerlos para generar ese tipo de espacio. Además de ellos, pueden causar infecciones odontogénicas y debemos retirarlas. Cuando reabsorben las raíces de los dientes adyacentes, es una indicación clara para hacer exodoncia de terceros molares, al igual cuando están asociados a quistes o tumores odontogénicos. Hay dos formas de extraer terceros molares. Una es método cerrado y otra es método abierto. Método cerrado cuando el tercer molar se encuentra en cavidad oral. Y otra, la método abierto, es cuando clínicamente no vemos por ningún lado ese tercer molar. En este caso, tendremos que hacer una incisión sobre la encilla. Esto se llama levantamiento de colgajo. Luego, vamos a hacer una osteotomía, que es el retiro parcial de un segmento de hueso. Accedemos al tercer molar y tenemos que seccionarlo con un nombre técnico que se llama odontosección, odontosección, en uno o varios pedazos. Luego de que extraemos totalmente el diente, hacemos una radiografía de confirmación con una técnica que se llama radiovisiógrafo, que nos permite visualizar la cavidad que haya quedado totalmente vacía. Posteriormente, lavamos con suero fisiológico, reposicionamos la encía y tomamos puntos de sutura. Los cuidados posoperatorios ante cualquier cirugía son muy importantes entregarlos, tanto física como verbalmente. Y se explica cada uno de ellos. El primero, guardar reposo absoluto durante los dos primeros días para que los tejidos tengan una mejor cicatrización. Además de eso, acompañamos con terapia fría las primeras 48 horas y luego una terapia de calor húmedo, es decir, pañitos de agua tibia sobre las mejillas para dejar todo ese proceso inflamatorio. El paciente debe contar con una excelente higiene oral para evitar que esos alimentos causen cualquier tipo de infección después del procedimiento quirúrgico en la boca. Además de eso, el paciente no debe asolearse, no debe serenarse y preferiblemente dormir con varias almohadas en la espalda para cuidar en posición semisentada. ¡Gracias!